Hola, soy el Padre Juan Puybo, ya a las puertas de la cuaresma. 40 días para prepararnos para la Pascua de la Resurrección. 40, como 40 fueron los años que el pueblo de Israel estuvo en el desierto. Como 40 fueron los días que Jesús estuvo en el desierto también para prepararse para su ministerio. Y así es, nos vamos introduciendo en estos días que nos van ayudando a configurarnos más con Jesús y con la voluntad del Padre. Les propongo los tres pilares fundamentales de la cuaresma. La oración, el ayuno y la limosna. Un tiempo para la oración, mayor intimidad con Dios, entrar en Él, entrar en su corazón para dejarse hacer por Él. La oración, la visita al Santísimo con frecuencia, la frecuencia de los sacramentos, la confesión y la comunión, la asistencia a la Santa Misa, también durante los días de la semana, el rezo del Santo Rosario. La lección divina, tomar la Santa Biblia, leer con cuidado y aplicarla a la propia vida. Y el silencio, que tanta falta nos hace para poder escuchar a Dios. Segundo, el ayuno, quitarnos las cosas, tantas cosas que tenemos, tantos ruidos que nos fabricamos y que nos impiden estar en el misterio de Dios. El ayuno en concreto con respecto a la comida, el miércoles de ceniza y el viernes santo. Ayuno y abstinencia. Y todos los viernes de la cuaresma, abstinencia de carne. Pero, ¿por qué no hacemos algo más? Algo que nos afecte más fuertemente. ¿Por qué no se quita durante la cuaresma algo que le guste? Algo que es bueno y a usted le gusta. Que le cueste. Que se una al sacrificio de Jesús. Pero también, algún vicio. ¿Por qué no se propone dejar un vicio? Hay gente que dice, así soy y no voy a cambiar. Claro que puede cambiar con la fuerza de Dios. El ayuno sirve para vaciarnos de nosotros mismos, para llenarnos de Dios y para escuchar su voz. Y finalmente, el tercer pilar es la limosna. Dar de nosotros mismos. Dar de lo que tenemos. Hacer alguna obra de caridad. Visitar a un anciano. Visitar a un amigo que tengo tiempo que no visito. Hacer una llamada a algún familiar que lo tenga olvidado. Es decir, ir al encuentro del otro. El Papa Francisco insiste mucho a esto de la cultura del encuentro. De ir a salir a las periferias, a los caminos. Y anunciarle a los otros lo que nosotros hemos encontrado. Así es que esta cuaresma no nos agarre sin provisión, sin plan. Sería bueno tener un plan concreto. ¿Qué es lo que voy a hacer? Para crecer en virtud y para unirme más al misterio de Jesús. Que me invita a su seguimiento. Que Dios me los bendiga. Y cuenten ustedes con mi oración y mi sacrificio. Durante estos días de cuaresma de intensidad espiritual. Que así sea.